Un cargamento, ¿no? Y así le digo... A ver si me pilla la llamada... Eh, pero ya os digo... Vale, un segundo. ¡Hola! Una cosilla, que da la casualidad que tengo también otro pedido ahora aquí, ¿vale? Me pongo con ellos y preparo lo tuyo, ¿vale? Sí, sí, sin prisa, sin prisa. Tú avisa y voy a por ellos. Vale, es que no he podido leer los mensajes, por eso te digo. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga, ahora te mando un mensaje. Chao, chao. Vale, pues os digo más o menos precios. Que va a ser bastante sencillo. Carne cruda y pollo crudo al mismo precio, 35. El pimiento crudo... Ay, las gambas crudas, perdón, están a 40. El pimiento a 35. Cerdo y pescado, a 20. Los sazonadores están a 40. La salchicha, 35. El pan de hamburguesa y el pan de perrito, está a 35 también. Cualquier bebida para hidratarse, está a 35. Luego, bebidas alcohólicas es lo que ya va variando en precio. Dependiendo totalmente del grado de alcohol. Tónica, 35. La ginebra está a 40. La cerveza, 35. El vodka, 40. El ron a 45. Whisky, 45. El vino de arroz. ¿Alguno sabe qué cojones es? Porque... El vino de arroz. Claro, el sake. El vino de los japoneses. Vale. Es que claro... No tenía ni idea de lo que era el vino de arroz. Bueno, pues... No sé si... Pero esto está suqueroso, hermano. Ya, no. Yo prefiero ni probarlo. No te voy a engañar. Bújalo en tu cibergoogle. Sí. Ciberaje de sake. Vale. Bueno, pues... Si... Si... Vosotros tenéis esto, vais a tener suerte. No, no. ¿No? Es que... Están en los japoneses. Ya. Es que aquí en la ciudad los japones son... Medio corpus. Ya, ya, ya. Muy pajero. Bueno, aparte. Y... Por último... El licor 43, que está a 45. Licor 43. Sí. Bueno, pues vamos a por otra furgoneta, ¿no? Y... Vaciamos la tienda entera. Sí. Venga, cada momento. Es que... Es que... Es que... Está súper bien. Es que... La verdad es que está muy barato, ¿eh? Eh... Sí. Lo sé. Ah, sí. Voy poniendo la camioneta a la puera. Para comer y beber... Eh... Nada. Un momento. Me gasto... Más de un sueldo, o sea... Eh... Escúchame. Yo antes... Antes trabajaba en... En el... Ciber Pulse. ¿Vale? Y cada vez que literalmente necesitaba... Cualquier cosa... Rezaba. Porque estuviese abierto el noodles. Y no estaba... No estaba abierto. Normalmente no. Otras veces sí. Y de vez en cuando pues mandaba algún mensaje a todos los empleados a ver si alguno contestaba. Yo estaba despierto aunque no... Estuviese trabajando. A ver si colaba. ¿Y coló? ¿Alguna vez coló? Eh... Alguna vez coló. Y menos mal. Y... Y menos mal. Porque si... Porque si no... Macho. 10 botellas. Eh... Mil pavos. ¿Sabes? Cuando aquí... 10 botellas no te salen... De hecho 10 botellas creo que no te salen ni a 500. ¿Cuántos? Eh... ¿Cuántos salen 10 botellas? Oh, no lo sé, la verdad. Bueno... Pues... ¿Me han denunciado? ¿Por? ¡Ay, Dios mío! Me cago en la cuota. ¿Sabes a cuánto están de botellas? ¿Cuánto? 350. 350. Exacto. Porque cuesta 35 cada una. Joder. Así que te puedes hacer a la idea. Si, si es que... La diferencia es... Densísima. Al final es lo que... Lo que hablaba yo con... Con el jefe en Noodles porque... Prácticamente parece que me estuviese echando la bronca el otro día. Eh... Yo... Yo el beneficio que yo quiero... Es nulo. O sea... El beneficio mío es... De un... Entre el 10 al 15 por ciento. En precios. ¿Sabes? Básicamente, si el local es mío. Ah, cuño. Claro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. No sabía eso. O sea, no, no, ya. No te preocupes. Pues claro. Es como digo yo. Yo a final de mes sé cuánto tengo que... Que... Que pagar. Pues... Ya está. Joder. ¿Sabes? Entonces... Sí. Entonces... ¿La carne? Eh... Tema... Carne... Te... 35, ¿no? Eh... Sí. Te... Te... Te digo. La carne cruda está 35. ¿Y el pan? El pan... De hamburguesa 35 también. O sea, te... Te... Te saldría 70 la hamburguesa. Vale. Entonces... Pero todo me hace falta la hamburguesa y... O sea, la carne y el pan. Y ya. Por lo que yo sé, sí. O sea... Por lo que yo sobreentiendo, sí. Aquí hay un montón de gente que me ha comprado solo la carne... Y... El pan. Pues listo. Pues... Son... Son eso, ¿no? Lo que has dicho. Eh... Perdón. Has dicho que cuesta 35.000. O sea... 3.500. Perdón. Claro. Y cuesta lo mismo 7.000. Vale, vale. Que lo estoy calculando mentalmente. Vale, vale. Eh... Que por un momento me he rayado y digo... Eh... Espérate, espérate, espérate. 7.000. Ahora... Mmm... ¿La botella es de ron? De ron... De ron... Te... Digo en un momento. De ron están a 45. 45. 45. Si está... 45. Ajá. Para que te hagas... Para que te hagas a la idea... Mi límite de... De... Que te podría cobrar... Es 50. O sea... Pero... Pero tú lo dejamos barato. Juego de la puta. Claro. ¿Para que te voy a cobrar de más? Con mi... Que por poder podría, ¿sabes? Pero... O... 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 10 de cada. ¿Sabes? Eh... Portella de alcohol. Mientras que no sea saque... Vale, o sea... 10 de cada de alcohol... Menos el... La mierda de esta... El saque. Si, vino de arroz. Vale. Ok. Un segundito, te hago el precio. ¿Tienes un...? No, si me da. No es lo que llevo encima. Es que si no tengo... Que la toma por culo... Al por una pasta... No. ¿Tienes una mierda de... Un ATM ahí detrás? No, si pero... Es que tengo... Ah. Va. Si, si. No... No te preocupes. Si, si. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si, si. No te preocupes. No te preocupes. Si, si. Al final, la ciudad, ¿sabes? Son cosas, son cosas. Hay que contar muchas gracias. A ver, teniendo en cuenta todos los alcoholes, ¿vale? Que sería el licor, el whisky, ron, vodka, ginebra y cerveza, saldrían a 2.500. ¿Cierto, Cero? Estoy en radio. 2.500 a los 7.000 y pico, ¿no? En efecto, a ver, y a eso te sumo los 7.500, un segundito, porque eran 100 de carne y 100 de pan, ¿no? Sí. Vale, pues saldrían 9.500. Vale, ¿tienes ahí encima? Vale, de lujo. Y soy una de más caro, ¿eh? Hostia, qué ofertor, hermano. Todo el mundo me contesta lo mismo la primera vez que compra. Qué ofertor, hermano. Vale. La camioneta supongo que será esta de aquí a la izquierda, ¿no? Porque creo que no vamos a poder tener todo encima. O sí, vamos a comprobarlo. Vale. Sí, 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 sí. Voy a intentarlo yo, que justamente tengo el exo para eso. Hostia, estoy ya preparadito. Sí, 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 sí. Lo pedí porque ya te digo. A ver, es una antigüaya, no te voy a engañar, pero... Hazela, mago. Qué bueno. Vale, 10 de ron, 10 de vodka, 10 de ginebra... Ah, tampoco pesaba tanto. Ah, es verdad, claro. Estos son botellas que por lo que sea pesan poco. Es que sigue, 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 sigue. Te lo estoy diciendo que no te... Tenemos un problema ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente. Vale. Y ahora vamos con el tema de las hamburguesas. A ver. No te preocupes, ya. Vale. No sé si está mi camión abierto. No, no está abierto. Vale. Es por el otro lado. Ah, es por el... Ah, pensaba que era por ambos. No, no, es por el otro. Ah, vale. Eh... Ah, ya está. Ahí va, ¿no? Te lo dejo por aquí... Vale, tienes aquí todas las botellas. Y ahora los tienen del otro. Ah, ahorita. Vale. Tienes carne... Vale. ¿Cómo vas tú de...? ¿Puedes llevar bien? ¿Puedes llevar bien? ¿Tienes como 15 kilitos? Sí. Vale, bien. Si no llevo nada, llevo lo necesario. Llevo... Tienes sincero. Llevo una pistola, una radio... Y inmunición. Y wiki. Pues como tiene que ser, la verdad. Claro. Vale, ahí lo tienes. Y... Las... 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 Banners de hamburguesca. Perfecto. Vamos, pues. Vale. Y... Te lo dejo por aquí. Listo. Oye. Ya por preguntar. ¿Por qué lo de vetar? ¿Por qué se supone que os tendrían que haber vetado en algún sitio? Porque el Afterlife nos ha vetado por, supuestamente, un mono en la fiesta, ¿no? En el fracés, entró un mono, ¿no? Sí. Ah... Pues no sé qué problema tienen, quién lo relaciona con nosotros. Joder, pues mira que hay diferencias. Claro, y aquí hay un bombar, no un zoológico. Ya, ya, yo lo sé. Es que es en plan, a ver, quiero vivir. Como... Como si todo el mundo... Fuésemos unos santos aquí, ¿sabes? No, no sé, yo soy muy bueno. Yo soy yo... Yo soy una bellísima persona. Pero no sé. Es que claro, me ha parecido rara la pregunta, pero que es en plan... No, no estoy vetado. Si tampoco me habéis hecho... De hecho, a... Cuando trabajaba en el Pulse, a... A varios de vosotros os he reparado motos y tal. Claro, y... Ojalá habíamos liado algo. No, de hecho ha sido súper corteal. Ah, pues no sé. No estoy en pelucillo o algo, no sé. Nah, seguramente no sé. Bueno... Yo soy una buena persona, que yo... Me relaciono con todo el mundo. Por cierto... Por cierto, antes de que se me olvide... ¿El jefe del tótem es alguno de vosotros? No, es una tía. Se llama Correla. Vale, pues... Te paso el contacto... Y así lo tenéis... Para si necesitéis hacer un pedido... Mandarme el mensaje directamente, ¿sabes? Así es como lo estoy haciendo con todo el mundo. Para cuando estéis aquí... Ya sea... Simplemente cobraros y lo tenéis todo ya. De locos. Tú sí que sabes, ¿eh? Obviamente. Tú me sabes a esto, ¿eh? Sí. Tú eres el futuro empresario, ¿eh? Bueno... Los empresarios no me caen muy bien, la verdad. No, pero empresario debe... Que vas a llevar este negocio bien. Ah, sí. Eso sí, eso sí. Claro, claro. Porque, joder, macho. Vaya... Vaya tiempos nos han tocado. Vaya, vaya. Bueno, pues mucha suerte y... Y si un día de estos os pillo abierto, seguramente me pase. Ahí está listo. Ahí nadie está vetado. Venga. Hombre, ya me jodería que vetaseis a mí. O cobro el doble. Ya, 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 ya no. Ya está, ya está tú, VIP. Ya está, tú, VIP. Venga, anda. Los dos metados son los corpos, ahí. Ahí no entra el corpos. ¿Cómo tiene que ser? Encima no hay un cartel así pocho, ¿no? Lo mío está en todas las paredes de mi local. ¡Oh! ¿Cómo tiene que ser, joder? Ahí está, ahí está. Venga, ten buen día. Venga. Venga, hasta luego. Suerte. Hasta luego y muchas gracias. Nada, tí. Venga, subimos. Ahora... Vale, ya he terminado con esto, que estaban los del tótem. Me pongo con lo tuyo. Ok, avisa y voy, que estoy cerquita. Sí. Gracias. Nada. Vale. Setenta y un coca. No, ochenta y un. Setenta y un coca es limón. Ochenta... Ochenta fantas. Fantas... ¿Qué? ¿Naranja? Cien aguas... Cien aguas... Cien aguas... Cien aguas... Tienes... Cien aguas... ¿Alar... Cien... Más... Tienes... Tienes... 81 coca 77 fanta limón si 77 80 fanta naranja 87 fanta är 21 22 23 27 28 23 24 거지